Saludos amigos, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo donde se encuentren ustedes. Hoy tenemos una nueva ruta 100% de asfalto de 4 horas de duración. Nuestra nueva aventura comienza en San José. Continuaremos por la ciudad de Cartago, luego Paraíso, bajaríamos hacia Orozi, luego por la represa de Cachín, Tucurrique, daríamos una vuelta total al embalse de Angostura, luego Turrialba, Juan Viñas, terminando en la ciudad de San José. Cartago fue la primera ciudad capital de Costa Rica, perteneciente al cantón y provincia del mismo nombre, siendo la tercera ciudad más poblada del territorio costarricense. Es conocida también como la ciudad de las brumas, debido a la alta concentración de neblina que se da en sus alrededores. Estamos llegando a la Basílica de la Virgen de los Ángeles, declarada patrona de Costa Rica por el Papa Juan Pablo II. Cada 2 de agosto se realiza en todo el país una romería hacia la Basílica. Esta devoción a la Virgen de los Ángeles tomó rasgos característicos, mezclándose la tradición cristiana europea con elementos de la cultura indígena y negra. Estamos en el Cantón de Paraíso. Este se ubica a 8 kilómetros al sureste de la ciudad de Cartago. Su historia va mucho más allá. El lugar combina sus amplios recursos naturales con una historia fascinante que se adentra en épocas coloniales y se pierde entre las entrañas de la era precolombina. Asimismo, sus actividades económicas se distribuyen entre sus sectores más urbanos y las grandes extensiones de tierra en los poblados más rurales, siendo aún importantes la ganadería y la agricultura. Se caracteriza por sus vistas espectaculares de sus montañas, miradores impresionantes, cantidad de ríos afluentes de centrales hidroeléctricas y su exquisita gastronomía. A tan solo unos 35 kilómetros de distancia de la ciudad de San José nos encontramos con el distrito de Orozi. Es una comunidad tranquila y serena en la provincia de Cartago. Orozi posee una de las pocas iglesias de Costa Rica que datan de la época de la dominación española. Construida en 1767 y cuyo patrono es San José. Este templo colonial es uno de los más antiguos del país. Fue declarado Patrimonio Nacional en el año de 1920 y además Monumento Nacional en el año de 1985. Un salpamento Nacional en el año de 1950 y por favorover trabajo en el año de 1969. Gracias por ver el video. Este puente es denominado de la alegría. Es relativamente nuevo. La primera estructura que existió fue derribada por las lluvias del año 2005 y el crecimiento del río que alcanzó los 4.5 metros de altura y por eso debió reconstruirse. Comunica las comunidades de la alegría con Orozi. El puente colgante mide unos 70 metros y su construcción duró aproximadamente un año. En estos momentos permanece en buen estado y como dato curioso es que la Asociación de Vecinos de la Alegría pide una cuota voluntaria a quienes transiten por el puente, sobre todo los fines de semana, para que con el dinero recolectado se siga dando el mantenimiento respectivo. Siguiendo nuestro recorrido pasamos por varios poblados de la zona. En el río que pasamos hace unos instantes se realiza deportes extremos de ríos conocidos como rápting, teniendo una categoría de clase 2 y clase 3. Hemos llegado a un restaurante de la zona donde almorzaremos y luego volaremos el drone para tener las mejores vistas del lago de Cachín. El lago de Cachín es una pequeña laguna artificial de alrededor de 3 y medio kilómetros cuadrados. El embalse fue creado por la represa de Cachín, la cual tiene una configuración estructural de arco y fue construida por el Instituto Costarricense de Electricidad en el año de 1966 para la producción de energía hidroeléctrica y está conformada principalmente por los afluentes del río Reventazón. El embalse fue creado por la represa de Cachín. Continuamos camino a Tucurrique. Observamos unas vistas espectaculares de sus montañas. El camino cuenta con precipicios de más de 400 metros de profundidad y sus diversos sembradíos de caña de azúcar, provocando ese verdor impresionante de sus terrenos. Hemos llegado a Tucurrique. Es una de las poblaciones más antiguas de Costa Rica. En la época de la conquista habitaban allí la nación de los pocoses, que se extinguieron quizá debido a las enfermedades traídas por los españoles. Su principal actividad económica es básicamente la agropecuaria, con la ganadería y la siembra de caña de azúcar, además del pejiballe. Su terreno mayormente es utilizado para el sembradío de pejiballes. El sitio es encantador y es posible visitarlo en un viaje de un día. ¡Gracias! 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 El embalse de Angostura es una planta hidroeléctrica que se ubica en Pabones de Turrialba. Tuvo su inicio de operaciones en el año 2000. Aprovecha la cuenca del río Reventazón y se ha convertido en una de las más importantes para el país en cuanto a su capacidad de generación. A su alrededor encontramos varios hoteles y restaurantes especiales para un paseo de fin de semana. ¡Gracias! 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 La ciudad es la más importante del oriente de la provincia y centraliza la mayor área de producción de caña de azúcar del país. Anteriormente fue un núcleo de población vital para las comunicaciones ferroviarias y por carretera para las exportaciones entre el valle central y el caribe costarricense. ¡Gracias! 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 Juan Viñas es una comunidad localizada en el cantón de Jiménez, Cartago. Tiene una altura de 1.181 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una ubicación privilegiada en el corazón del país, en la cordillera volcánica central, desde donde se puede apreciar la cordillera volcánica de Talamanca. Además Juan Viñas es considerado como uno de los 10 lugares más pintorescos del país. ¡Suscríbete al canal! Cervantes es quizás la población más antigua de Alvarado. Fue fundada alrededor de 1.835. Probablemente su nombre deriva de uno de los primeros en llegar, el español Juan de Cervantes, quien en tiempos de colonia poseyó tierras de ese lugar. Amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Una aventura donde hemos visto montañas, precipicios, ríos, pueblos, embalses y una gastronomía totalmente distinta. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal y nos den un like. Recuerden que muy pronto tendremos más recorridos dentro de Costa Rica. Nos vemos pronto y gracias.